...en este clásico del fútbol paraguayo, el partido del año, Félix Brite Romane, viene en el centro, el segundo de cerro, Alarco, Batalliago... ...el segundo de cerro, siete minutos del segundo tiempo... ...hace instantes nada más, ingresó al campo de juego, y anota el segundo para cerro... ...Félix, Roberto Torres, cerro porteño, dos, Olimpia, cero, Batalli, a medias... ...despeja el balón Milton Gómez, y Roberto Torres en segundo, cerro dos, Olimpia, cero... ... corrupación. ... ...